Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Cómo dueles Los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompí sendos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me dueles Y me dueles Cómo dueles Cómo dueles Cómo dueles Cómo dueles Amigos Amigos O alguien Que Conocí Ser extraño Y el dolor Dejemos ir Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles Dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles Duele Duele Me duele Me duele Cómo duele Me duele Gracias.